Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a jugar dos partiditas, explicando lo que voy pensando. Y me gustó mucho cómo se prendieron y se coparon a comentar cuáles son sus objetivos. Ahí los estuve leyendo todos y respondiendo. Vamos a darle duro. Ahí. Y grabé, guardé como marcador esa pestaña del video para que se vayan reportando a medida que los vayan cumpliendo. No importa que sea un año, dos años, tres, cuatro o cinco. Quiero que vuelvan a ese comentario que escribieron y digan que lo lograron. Porque estoy seguro que va a ser así. Ninguno dijo que se quería comprar un helicóptero de acá a fin de año. Así que eran todos objetivos bastante posibles. Es como si yo hubiese leído a alguno que decía quiero ser gran maestro y estoy trabajando viendo videos de celadas. Ahí se les iba a complicar. Así que es muy bueno eso de dejar una constancia. Bien, acá me jugó un doble fianchetto. Algo bastante inofensivo, tranqui para jugar un medio juego, partida larga. Y yo considero que cuando uno cuenta un objetivo con alguien de confianza es como que se está comprometiendo. Yo le dije, por ejemplo, una vez a mi papá voy a ser maestro FIDE, me comprometo con vos. Y me dijo, ¿qué vas a ser maestro FIDE si sos un perro? No, mentira. Mi papá no sabe jugar al ajedrez, no entiende. Pero me dijo, estoy seguro que si te esforzás lo vas a hacer. Es algo bastante alcanzable. Está bueno a veces decirlo con un amigo de confianza que no nos vaya a decir después no era que ibas a ser maestro FIDE o lo que sea, o te ibas a recibir o ibas a conseguir el trabajo o ibas a irte a vivir afuera sea el objetivo que sea. Me parece que está bueno eso de comentarlo con alguien de confianza y de alguna manera como comprometernos decir, che, me comprometí y no puedo no trabajar por ese objetivo siempre y cuando sea para uno mismo no para demostrar nada. Bueno, me callo de estas clases de psicología barata que estoy tratando de practicar por si el ajedrez falla. Vamos a desarrollar las piecitas con torre 8 me quito la diagonal de este alfil que es muy bonito y acá podría capturar DC que es un peor retrasado pero voy a capturar DE para abrir la columna y pegarle a ese. Bien. Ahora vamos a intentar defender acá para jugar alfil aquí caballo acá ese es mi plan pegarle a ese peón clavamos va a tener que jugar torre por aquí y yo le voy a empezar a pegar ese peón si me dejan bueno, le pegamos va a tener que retirar el caballo hacia alguna parte bueno, retira el otro entonces voy a poner la dama aquí para intentar hacer esta y seguir pegándole a ese peón mi obsesión es este peón que lo avance y que se afloje y que cierre hasta el fil vamos a ver que hace me puede llegar a echar ya tengo todas las piezas activas salí vivo de la apertura si me cuelgo acá bueno, es otra cosa así que vamos a ver que sucede una posición bastante cómoda menos tiempo por hacerme el Dalai Lama el que hace comentarios pero bueno vamos a... me quiere jugar acá el tipo es vivo el tipo vamos a ver que hace con esto si hace caballo ahí me voy le vamos a dar un par de vueltas voy a tener que volver aquí lo probamos tengo bastante tiempo menos tengo que jugar rápido bueno, voy a volver capaz que cambie de plan a ver que hace bueno, hace esa jugada bueno, voy a hacer esta con esta idea para seguir pegándole a ese, ¿no? ya puedo amenazarle con un sacrificio bueno, esa jugada está bien caballo por... bueno, vamos a amenazar un sacrificio por lo menos amagamos a ver que hace por lo menos amago después de acá a que sea algo útil bueno, voy a hacer caballo por F2 y alfil por y que el rey se vaya a F1 y haya una clavada por esta diagonal no, me estoy haciendo mucho loco me parece bueno, se está emparejando un poco el tiempo acá con el amigo caballo por... alfil por... bueno, vamos a intentar que no nos den mate por la diagonal me estoy quedando sin ideas acá vamos a volver tengo que jugar rápido me va a hacer B4 bueno, ahora me raja voy a tener que comer me va a hacer B4 y me van a cambiar algunas pesitas ay, que mal que la veo estoy viendo mal la foto acá se va a cambiar todo se van a cambiar algunas piezas ahí se hizo un par de pre-move me echa toco acá me está fijando este vamos a ver como creamos algún problemilla vamos a poner el fil ahí si me propone el cambio juego juego B5 bueno, esa jugada está bien si como me come voy a jugar B5 de todos modos voy a jugar B5 de todos modos pasa de largo muy bien el tipo me está dando una lección una lección ajedrecística voy a tomar ¿de qué tomo? ¿de peón o de alfil? vamos a tomar de peón me toca y vamos a tener que ver si nos doblamos en la C y hacemos algo mi rival me está jugando mal vamos a hacer esa por ahora no me amenaza nada corro el rey a ver qué se le ocurre qué inventa bueno, él también se corre vamos a hacer este me va a dejar comer un peón para entrar en la séptima y bueno vamos a hacer esta también y vamos a intentar crear algún problemilla vamos a meternos en la séptima vamos a ver si logramos algún problemilla bueno, o me dan mate o doy mate acá no hay término medio si juega F4 tengo torre por me va a hacer torre acá o jugar Dama acá también yo quiero comer acá sacrificar jugar alfil acá hacer un hack que avanza y me quiere dañar esa jugada es buena es buena es buena es buena y me va a coronar y me va a dar mate acá no a ver cómo nos escapamos con esta jugada esa jugada es molesta esa jugada es molesta bueno, no es tan molesta porque él tiene una más molesta torre ahí bueno, voy a tener que volver me están empezando a castigar juega muy bien mi rival se unió este año y voy a perder acá seguramente no me quiero comer este peón todavía vamos a ver si me la aguanto acá bueno, Dama ahí me quiere coronar con jaque volvemos me quiere coronar con jaque vamos a hacer esa si le eliminamos un defensor del rey a ver si le podemos crear algún problema bueno quizás se lo creemos bueno, avanza y voy a jugar Dama acá controlar ese peón amenazo torre por amenazo este peón su rey está débil no me amenaza nada recupero uno recupero uno acá que no tiene por ahora vos avanzás yo avanzo tendría que estar dándole mate en cualquier momento estoy pifiándole por acá ay que mal que me veo que mal que me veo que mal que me veo que mal que me estoy viendo un poco tiempo para los dos bueno amenazo a un perpetuo vamos a eliminar el perpetuo con esa jugada ahí vamos a eliminar el perpetuo ahora le vamos a poner una cortina bueno parece que es zafado bueno esa si como come torre ahí mueve el rey torre ahí y como vengo acá a ver si lo engañamos de alguna manera paso al final o no paso al final vamos a pasar al final hago como que me voy a comer ese peón y le hago ese hacke y corono esa era la idea que tenía vamos cayó el viejo truco del peón pasado y me come capturo y corono y este queda bajo fuego bueno zafé vamos a jugar otra sepan disculparse y no es muy instructivo los comentarios no son muy instructivos los comentarios grabé una clase del nuevo curso que estoy haciendo hace un rato por supuesto que prioricé la energía ahí y después la priorizamos acá no sé ni que estoy diciendo ya es domingo madrugué acumulando el cansancio de toda la semana así que es normal que pueda decir alguna tontería más de lo normal bueno ven decir y hacer ya me colgué el alfilito ese típico de la española vamos a ver es una partida rápida no pasa nada pero ese alfil hay que conservarlo vamos a ver como podemos jugar aquí que podemos inventar que podemos inventar vamos a ver me va a jugar un D5 en cualquier momento vamos a hacer esta vamos a defender aquí vamos a jugar un desequilibrio y entregar los dos alfiles voy a entregar los dos alfiles obviamente no hagan esto en casa es un poco arriesgado pero bueno mi idea acá es jugar C4 y mantener la posición cerrada porque él tiene la pareja alfiles bueno vamos a comer acá y ahora vamos a jugar un B4 para fijar este peón quizás en el final como debilidad vamos a ver que hace si avanza aquí me gustaría maniobrar con el caballo hasta acá bueno avanza por ahí quizás capture y ahora mi caballo es mi peor pie vamos a mejorar la dama a ver si podemos pegarle algo no le estoy pegando ni al aire bueno vamos a jugar acá tocando y tocando y ahora debería mejorar mi caballo si amago por ahí bueno el caballito va a querer hacer así está mejor mi rival claramente cambiarme las damas podría ser una buena opción no tengo un plan muy claro acá simplemente jugar rápido y tratar de piratearlo porque sinceramente mi posición es fea al menos a mi no me gusta bueno esa jugada está bien voy a comer acá él tiene rupturas yo no tengo rupturas me puede comer de peón y me queda débil este me puede comer de peón y me queda débil este bueno comió con el otro comió con el otro hará ahí a ver no tengo pasaje vamos a jugar un B3 vamos a jugar un B3 para que avance y tratar de pegar por la columna B algo así una posición media fea si tan solo mi caballito pudiese llegar a D2 a vigilar la ruptura C4 bueno voy bien acá voy acá P4 peón avanza como no tiene mucho sentido voy a venir acá vigilar esa ruptura que quería vigilar voy a empezar a ganar espacio por acá bueno peón avanza bueno vamos a avanzar por acá vamos a ganar más espacio esto puede salir bien o puede salir mal y vamos a ganar más espacio tratar de pasar un peón o comer de torre y digamos ejercer algún tipo de presión bueno como y tengo un peón pasado o paso que pregunta no que pregunta paso y también tengo un peón pasado what's the question bueno va a ser peón avanza pero eso es patente yo me voy a doblar por acá me doblo se defiende vamos a traer el rey no sé qué hacer vamos a ver si amago algo voy a hacer esta en la próxima si me dejan para comer aquí puede salir bien o puede salir mal alfil acá peón por alfil por rey por bueno peón por me gano un pound toco el alfiler tengo un c4 porque no puede comer no puede comer y ahora puedo digamos ejercer más presión sobre ese peón me voy a ganar un peón acá está toda resuelta no puede capturar voy a comer voy a comer jaque tomo ahí me despido como un héroe si me come tengo un doble bueno tuvimos suerte partida espantosa vamos a aprender algo de esta partida cuando juegue en la española acá me pasó yo acá debería digamos cuando nuestro rival en la española defiende el peón de 5 como hizo acá ya tenemos que darle escapa a este si no lo defendiese no pasa nada porque el caballo no puede saltar porque amenazo caballo por e5 pero acá al defender está relevando al caballo de la defensa entonces me amenaza b5 y caballo acá yo no me di cuenta de eso por jugar rápido y perdí este alfil no es que voy a perder la partida pero es preferible conservarlo esto pasa muchas veces caballo f6 enroque alfil e7 nunca el blanco está amenazando alfil por c6 por ejemplo si yo hago alfil por c6 d por c6 caballo por e5 dama acá y toca todo recupera el peón y el blanco entregó la pareja de alfiles va a perder el enroque y no ganó nada entonces generalmente el límite es cuando cuando el negro defiende el peón de 5 el blanco le tiene que dar escape al alfil y por otra parte para que las negras tengan en cuenta cuando las blancas defienden su peón de 4 ahora si están amenazando alfil por caballo seguido de caballo por e5 supongamos enroque alfil por caballo y caballo por e5 y ahora dama de 4 no hace nada porque retrocedo tocando entonces siempre en la española hay que tener cuidado cuando mi rival me defiende su peóncito de e ahora el negro tiene que hacer algo o defender el peón de 5 o jugar b5 y el alfil este ya no apunta caballo de acá el negro defiende supongamos y ahora amenaza esto a darle espacio esa es una de las ideas de la apertura así a grandes rasgos bueno amigos espero que les haya gustado el video que se hayan divertido nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo